Ha sido revelado un nuevo avance de Godzilla y Kong el nuevo imperio en un pequeño teaser o TV spot de 30 segundos publicado por la cuenta oficial de Warner Bros. Este nuevo avance tiene escenas nuevas de la pelea final de los titanes, por fin vemos a Kong tirando patadas voladoras en HD y también lo vemos montando a Godzilla. Ya sabes que yo soy tu amigo Peter, el sensei de este dojo y sean bienvenidos a un nuevo video. El avance comienza con la gente de una playa de Brasil corriendo por que aquí han llegado Skar King y Shimo. Vemos que algunas personas se caen por el movimiento de la tierra que causan estos titanes. En la siguiente escena que dura pocos segundos podemos ver otro vistazo al poder de Shimo, que lo siguen manteniendo como un misterio. Pues del lado izquierdo de la pantalla vemos lo que parece ser nieve o hielo en los edificios de la ciudad. Y algo que hemos visto en los trailers y los avances posteriores es que Shimo dejará rastro de hielo o nieve por donde sea que pase. Además de tener un aliento de hielo que congelará cualquier cosa. En esta misma escena vemos que del lado derecho hay una luz de color azul, así que queda confirmadísimo que se trata de este nuevo titán de hielo. En la siguiente escena vemos a Kong siendo arrojado contra uno de los edificios de la ciudad. Ni en cámara lenta podemos ver quién lo arrojó, si fue Skar King o Shimo, pero Kong cae muy lastimado. Ahora vemos a Gia y a Eileen Andrews, esta es otra escena aparte que ocurre antes de la pelea final, porque aquí Gia le dice a su madrastra que Kong está herido. Y vemos al pobre chango todo tieso tirado en el suelo de la tierra hueca. Esto es justo después de que Kong haya sido paliciado por Skar King y Shimo, pues en el segundo trailer vemos como le meten una paliza peor que la que le metió Godzilla. Aquí Kong ya tendrá su brazo lastimado por el aliento de hielo de Shimo, porque por lo que han mostrado en el trailer, Eileen Andrews, Tracker y todos los demás humanos son los que construirán el guante bestia de Kong. Tenemos más fragmentos de la pelea entre Kong y Skar King y vemos como Skar King es muy ágil y le conecta una patada a Kong mientras se da una vuelta hacia atrás. La mejor escena sin duda es esta, vete a la fregada, se volvió canon el shipeo, Godzilla por Kong, la nueva montada. Honestamente no me esperaba ver esto y sé que ustedes tampoco. Ahora que ya es oficial que Kong peleará montado sobre Godzilla, hay filtraciones de la película rondando por internet. Sí, hay muchas filtraciones sobre la película y no puedo mostrarlas, pero en una de estas filtraciones hay una imagen de Kong montado sobre Godzilla y Skar King montando a Shimo y están a punto de toparse de frente. Así que sí amigos, veremos una pelea estilo medieval, Kong montado sobre Godzilla y Skar King montado sobre Shimo. Esto sin duda va a ser algo muy épico y con cada TV spot nos emocionan más por ya ver a estos titanes peleando y ver a los otros 4 o 5 titanes que todavía faltan por ver. Porque sí, las filtraciones están con todo y sé que son reales porque después de un tiempo son reportadas por derechos de autor. Ya por último vemos en buena calidad la pelea que tendrán Kong y Skar King, donde Kong le mete unas patadas voladoras a Skar King. Se ve que ha estado practicando, literal parece que está volando Kong y en la última escena vemos a Kong con nieve en su pelaje, lo que quiere decir que, ajá, Shimo. Este avance fue subido como Godzilla and Kong The New Kingdom, que se traduce como el nuevo reino. Ustedes saben que desde el primer trailer tengo una teoría y si ahora con todo lo que hemos visto no pasa voy a llorar. Como sabemos Godzilla es nombrado como el rey de los monstruos, pero en la tierra hueca hay un titán llamado Skar que también es considerado un rey. Y ahora que sabemos que Godzilla peleará contra Shimo y Kong contra Skar, quiere decir que Kong va a derrotar al rey para convertirse él en el rey Kong. King Kong. Esto definitivamente sería cine. Coméntame qué te pareció este nuevo avance y si te gustaría que recopilara todos los TV Spots en un solo video. Si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 250.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del MonsterVerse y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.